Estamos aquí en la Leander Ya se está terminando Lo que viene siendo la parte de enfrente Para pintar Así es como está quedando la Leander Ayer se primearon las ventanas Se les puso el primer Se les puso primer a las ventanas Hoy se está terminando de pintar ya Todo el party, todo el cuerpo de la casa ¡Vamos! Estamos en la instalación de los muebles ya. Ya la casa ya está terminada por el lado de adentro de su pintura. Falta terminar los baños. Faltan baños. Faltan baños. Pero ya estamos como dice el americano. Almost down. Almost down. Bueno pues ese es el informe de cómo estamos en la Leander ahorita. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.